Un par de ojitos negros, cierito lindo, te contrabando. De las sierras morenas, cierito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cierito lindo, te contrabando. Ay, 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 ay. Porque cantando se alegra, cierito lindo, los corazones. Un par de ojitos negros, cierito lindo, te contrabando. Un par de ojitos negros, cierito lindo, te contrabando. Cierito lindo, 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 cierito ¡Canta y no llores, porque cantando se alejan, cielo lindo, los corazones! ¡Canta y no llores, porque cantando se alejan, cielo lindo, los corazones! ¡Canta y no llores!